bueno pues decía que se han producido cambios en la policía nacional ha designado el presidente de la república en el decreto 300 guión 22 a julio césar betánces hernández en el hermano repito el nombre general julio césar betánces hernández designado como su director general de la policía y el general pedro cordero ubri ha sido designado como inspector general de la policía también fue designado el general de brigada francisco osoria de la cruz como director central de asuntos internos de la policía nacional eso se produjo ayer en un decreto del presidente de la república la información la dio a conocer no la policía sino la dirección de prensa de la presidencia de la república para hoy decía está acordado una conferencia de prensa donde va a estar el ministro de interior y donde va a hablar según la información que tengo el director general de la policía el general ten la rueda de prensa de hoy tiene que ver con la evaluación de lo que ha ocurrido en la semana que cumple hoy el operativo que ha dispuesto el presidente de la república en aquella visita junto con el ministro de interior y el ministro de hacienda al palacio de la policía para anunciar el patrullaje mixto la vuelta al patrullaje mixto efectivos de la policía nacional miembros de las fuerzas armadas para el domingo se proyecta y eso está sujeto a confirmación pero en el esquema de los que están manejando la seguridad pública en esta coyuntura actual se está proyectando una rueda de prensa con la presencia del presidente de la república el licenciado luís rodolfo abinader corona en el ministerio de las fuerzas armadas específicamente en el 6 y 5 ya se había anunciado que el gobierno pretendía incorporar esta unidad de inteligencia o este departamento que tiene informaciones en tiempo real del movimiento de todo el país conexiones con barrios conexiones con puertos o aeropuertos y con diferentes instituciones públicas el gobierno pretendía la incorporación del 6 5 para que esté a servicio de la policía nacional y en los planes de prevención que se están articulando frente a la ola criminal que se ha aumentado evidentemente pues eso se va a formalizar el próximo domingo en esa actividad que va a encabezar el presidente de la república la hora aún no la sé pero sí sé que eso se está montando para el domingo próximo bueno a ver que se anuncia en materia de seguridad yo estoy creyendo que no tenemos planes seguimos reaccionando a situaciones que se presentan ahora mismo estos cambios a mí me llaman la atención no sé qué información manejará el presidente supongo que tal vez un aspecto para darle más comodidad al jefe el director general de la policía tenía colaboradores con quien no se sentía del todo cómodo habrá pedido que le acompañaran gente que tal vez con él puede tener mayor sintonía pero en la situación de inseguridad no se resuelve con cosas como esta vez que no es el presidente del domingo puntualmente oscar confirmado el nuevo subdirector de la policía nacional es hermano del comandante general de la armada dominicana no es tan sinuoso que usted lo sabe pues parece parece pero lo sabe pero no le diga sí sin no pero nunca lo firma el dejele espacio el dejele espacio compañero un hombre sin entonces guaviroso pero pero déjeme decir hay una noticia no es hay un pez que le llaman el dao como más cerca pero déjeme decirle pero es que a veces hay apellidos que coinciden como el caso de director de proconsumidor y el de dan y que son al canta la castilla es hermano de betances entonces usted lo sabía de esa de cuenta claro que la noticia tengo yo que esperar confirmar eso por otra vía la noticia es que los betances están bateando están bateando duro